¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad, por aquí me tenéis hoy en la vorágine, en el reino público de pruebas del 7.2.5 para ver los cambios que va a haber para el chamán mejora en dicho parche. Así que venga, vamos a poner ya la interfaz y lo primero que vamos a hacer es, como hacemos en estos vídeos, como hemos venido haciendo, comentar cuál es la dirección de todos estos cambios que lo ha expresado Blitzel a través de una serie de bloopos. Bueno, podemos decir que son dos puntos fundamentales. Llegar a una situación intermedia entre la build del molde piedras, se llamaba la habilidad exactamente, no me vaya yo a equivocar, para el molde piedras y de puño de roca. Puño de roca es un sistema de dos cargas para la generación de nuestro recurso, que podía ser una build un poquito más lenta, entretando muerde piedras, facilita una habilidad un tanto spameable para la generación del recurso y tal. Y el segundo punto es el control del proc de golpe de tormenta, sobre todo a través del talento de tempestad, que en ocasiones, si llevabas este talento, no deseabas que te saltara el proc, porque lo mismo no tenías la vorágine suficiente, como para hacer frente a los múltiples usos del golpe de la tormenta y demás. Bueno, pues venga, ¿qué se va a hacer? O ahora mismo, ¿qué cambios han metido en el reino público de pruebas que tratan de abarcar o hacer frente a estas dificultades que hemos comentado? Venga, vamos a abrir los talentos y vamos a abrir también el libro de hechizos. Y bueno, si ya os habéis fijado en los talentos, tenemos cambios. En la línea 15 vemos que derrumbamiento aparece aquí como opción de talento, entre tanto puño roca se encuentra abajo de todo. Bueno, primer cambio, Mordepiedra va a asimilarse más al puño roca que tenemos actualmente en los Reinos Life. Va a ser una habilidad de dos cargas máximas, que va a generar 25 puntos de vorágine por su uso y que va a tener un tiempo de recarga afectado por la celeridad, en mi caso son 4,72 segundos. Bueno, también hay que decir que, por la general, se ha aumentado el daño de las habilidades del Chaman Mejora a través de estos sistemas de aura, en este caso, pues Chaman Mejora, ¿no? Entonces, pues bueno, que sepáis que los números que veis aquí pues son contando esos nuevos incrementos. Mi Chaman Mejora, pues tampoco en esta copia que tengo de personaje no es de lo mejor porque ya la tenía por aquí, pero bueno. A ver, primero, bueno, aquí me está sanando el Chaman este, pero bueno, vamos a dejar y vamos a pasar. Tenemos este cambio en Mordepiedras y, por lo tanto, me diréis, bueno, ¿qué pasa con Puño de Roca? Pues Puño de Roca lo que hace ahora mismo es que el tiempo de recarga de Mordepiedras se va a reducir un 15%. Si veis, no es un cambio realmente muy sustancial. Tengo ahora 4,72. Si ponemos el Puño de Roca, creo que se quedaba en 4 segundos, 4 y poco, ¿vale? Vale, pues casi que baja, porque antes eran casi 5, baja un segundo. Entonces, mira, lo está probando y se hace un poco pesada, ¿eh? La Buil, hay momentos en los que lo mismo no estás pulsando nada y realmente, hombre, sí que se alcanza mejor la finalidad de lo de Tempestad. ¿Por qué? Porque Tempestad ahora mismo lo que hace es que tus ataques con la mano derecha tengan una probabilidad extra del 3% para activar el Invoca Tormentas. Ya no genera como dos cargas, ¿no? De golpe a la tormenta o algo así que tenía. No estoy yo tampoco muy puesto, pero bueno, creo que lo que hacías con Tempestad es que tenías como dos cargas gracias a los propios o algo así. Bueno, pues bien, el otro cambio que han metido es en Ascendiente. O Ascensión, ¿vale? Cuando utilizas la Ascensión, vamos a leer la descripción, te transformas en un Ascendiente de aire durante 15 segundos. Está ahí todo igual. Lo que reduce un 75% el tiempo de utilización y el coste de golpe de tormenta. Bueno, y transformas tus ataques automáticos y golpe de tormenta en ataques de viento que ignoran la armadura y tienen un alcance de 30 metros, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta ahí, pues lo que cambias es esta reducción del tiempo de reutilización y el coste del golpe de la tormenta. Por lo tanto, durante esas rachas de tiempo en las que estés tú en forma ascendiente, pues vas a tener esa ventaja en cuanto si te sale el proc y todo esto, ¿vale? Si queréis, bueno, ya no hay más cambios así para el chaval mejora, pero yo creo que, dado que afectan a la habilidad esta de muerde piedra, pues sí que son cambios sustanciales, afectan a muerde piedras y al proc de golpe de la tormenta. Si queréis, pues mira, vamos a probar con el... No sé si probar... Vamos a probar primero sin el puño de roca, ¿no? Para que os hagáis una idea de... Pues más o menos la velocidad y tal, ¿no? Vamos a ver, no vamos a hacer aquí grandes... No vamos a ser muy precisos, pero bueno, porque tampoco sabéis que nos hice más mejora, pero así veis un poco la dinámica, ¿no? Pues bueno, aquí supongo que te tirarías los CDs, ¿no? Y empezarías a generar vorágine. Ahora supongo que... Bueno, me saltará el proc y me saltará continuamente, ¿vale? Ahora durante esta fase, pero lo que nos interesa es... Después, la fase siguiente. Bueno, ahora ya tengo que recurrir... Bueno, no estoy manteniendo... Bueno, no tengo granizada, pero ¿vale? Tendría que mantener aquí el beneficio de la lengua de fuego, ¿va? Que no lo he hecho. Pero bueno, ahora entre que están los lobos, pues me ha ido bastante bien. Y ahora, como veis, sí que me sigue saltando el proc. Venga, y ahora ya podríamos seguir. Mantenemos la lengua de la tormenta. Gastaríamos con la ráfaga, el latigazo de lava, ¿vale? La ráfaga de lava es del elemental. Bueno, pues empezando así, pues sí que se va bien. Y siempre, veis, aquí ahora mismo ya tendría que recurrir a... Bueno, no estoy manteniendo el proc. Pues mira, bastante bien, ¿eh? Yo lo había estado probando antes y parece que, bueno, a medida que voy un poco calentando... Pues lo voy pillando un poquito más el tranquillo y supongo que vosotros lo haréis mejor, ¿vale? No topear, ¿vale? Ahí he topeado la barra de vorágine. Ya me salta ahí, pero bueno, parece que se mantiene bastante bien. Yo en un principio, la otra vez ahora que lo he probado... Mira, ahora ya se ha quedado aquí abajo. Pero bueno, puedo utilizar dos... ¿Veis? Estas fases son las que me refiero yo. Que te queda así un poquito de vorágine bajo. Y solamente, pues, puedes recurrir muy de vez en cuando al muer de piedras. Bueno, ahora gastaría esto. Y ahora, veis, estoy aquí un poquito en fase de escarcez, pero bueno. Utilizo el son del viento, a ver si de esa forma tiro los lobos. Y ahora, venga, a gastar vorágine. Hombre, pues parece que bastante bien, ¿no? Os he comentado antes que había probado yo y no tal. Pero tampoco... Ahora lo estoy probando más así. Y tampoco va tan mal. ¿Por qué han saltado aquí tantos lobos? ¿Es que hay alguien más dándole? Venga, golpe la tormenta. Aquí ahora ya nos quedamos un poquito bajos de vorágine. Bueno, utilizo... No sé cómo se llamaba la habilidad del arma de artefacto. Pero eso me va a ayudar a generar vorágine un poco. Espero. Cuando salta el proc, cuesta menos, ¿vale? Eso no lo está poniendo... El consumo del proc cuesta menos en tempestad. De tus ataques, con la derecha, tiene una probabilidad adicional de activar el invocatormentas. ¿El invocatormentas de por sí costaba menos? Vamos a leerlo ahora mismo. Cuesta un 50%, ¿vale? Sí, está aquí metido. Pensaba que era cuestión del talento, pero no. Bueno, pues ya os habéis hecho una idea, ¿vale? Es como un poco incluir el puño roca de base. Ahora sí metemos... Bueno, no hemos utilizado la ascensión, ¿vale? Pero bueno, nos da un poco... Nos da un poco... Vamos a... No, no voy a rechazar. Vamos a utilizar el puño roca y después si queréis volvemos a la ascensión lo utilizamos. Porque si uso ahora la ascensión me va a entrar en tiempo ECD y no vamos a poder verlo. Así que a ver qué tal. No me puedo echar los lobos, pero bueno. No pasa nada. A ver que mantengamos el beneficio también por hacerlo lo mejor posible. Aquí puedo echar dos. Bueno, pues aquí el latigazo de lava. Hombre, es más rápido con el muerde piedras. Ahora es lo contrario, ¿no? Un muerde piedras parece que es una build de base más lenta. Entre tanto el puño roca va a ser la build rápida, por así llamarlo, ¿no? Esos lobos... Ah, es que detrás de mí hay otro chamán, vale. Bueno, pues ya habéis probado un poquito y ahora vamos a verlo entrando en ascensión a ver qué tal está la generación de podaje. Y mira, tengo ahora todos los CDs disponibles, así que vamos a echarnos absolutamente todo. Venga. Ahora no he tenido suerte, no me han saltado. Venga, ahora sí que me está saltando. Bastante continuado. Entra en CD, ¿veis? Dos o tres segundos. Tenemos vorágine de sobra ahora mismo. Y ahora ya, pues un poco podemos llamar la fase de mantenimiento, ¿vale? Que no nos... Hay momentos en los que no hay nada que pulsar. Pero bueno, tampoco... Va bastante bien, ¿no? Va bastante bien. Vamos a ver la lengua de fuego. Venga, son del viento. Aquí es una fase en la cual no sabe si gastar. Venga, bueno, pues yo creo que ya, ¿no? Ya nos podemos hacer una idea un poquito de cómo va el tema, ¿vale? Pues nada, estos son los cambios, ¿de acuerdo? Los cambios ya resumiendose un poquito. El puño de roca se vuelve o se incluye dentro del muro de piedras. El talento puño de roca lo que hace es generar como una build un poco más rápida, reduciendo el tiempo de la utilización de este muro de piedras. Tempestad, simplemente lo que hace es que te añade una pequeña probabilidad adicional, ¿no? Sobre el pasivo del invoca-tormentas. Y el ascendiente, pues, ha metido esa frase, ¿vale? La reducción del tiempo de reutilización y el coste de... Bueno, golpe a la tormenta, que en el caso de cuando estás en forma ascendiente es un ataque a rango y no sé cómo se llamará. No se llamará golpe a la tormenta, pero bueno. Así que nada, pues estos son los cambios. Espero que os hayan gustado, que os hayan parecido interesantes. Que si es así le deis a like, que os suscribáis y que compartáis. Y que, como siempre digo, que paséis un buen día, una buena tarde, una buena noche. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, por hacerlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!